Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Así que Sergio, es un placer encontrarte acá y conversar con vos, por supuesto que también lo es Bueno, un placer verte a vos, no fallaste en la primavera, pero ahora te veo acá Un gran gusto estar acá acompañando a Campo de Torre, a Héctor y a toda su familia Alguien que viene invirtiendo hace tantos años y realmente que hace tanto por la ganadería acá en La Pampa Así que bueno, es un placer acompañarlo, así que venimos con Juan Pedro Macigoye Acompañándolo a él y a toda la familia de Torre Así que un día hermoso y muy buenas ventas Creo que es una linda conjugación rústicos Está el cabaño del cortijo, Campo de Torre, acá el remate Viniste a comprar, vimos una linda hacienda No sé, ¿qué te pareció la hacienda que presentó hoy Campo de Torre? Por su segundo remate, el año pasado tuve el placer de acompañarlo en su primer remate La verdad que muy buena hacienda, muy bien presentada Lotes de Peri muy bien, los toros están muy bien Las vaquillonas que se vendieron a la mañana Realmente se ve que vienen haciendo las cosas bien Y bueno, la verdad que es un placer Ojalá hubiera mucho más Héctor Torres en la ganadería argentina Así que bueno, creo que se merecía estar el acompañamiento Que hay muchísima gente Así que bueno, la verdad que un placer Y un placer también venir acá a La Pampa Que es una provincia que también hace las cosas en la ganadería Muy bien Sergio, ahora, párrafo aparte vamos a hacer Para lo que fue el remate de la Primavera Traful Un rematazo por lo que me dijo mi padre, Gabriel Varela Bueno, realmente fue una gran responsabilidad Enrique Adroé, administrador y titular de Ganadera Azul Cuando me convocó para organizar el remate Y realmente fue un desafío muy grande En lo personal, porque es una estancia con muchísimos años Con un trabajo en el Angus Colorado de 60 años Era la primera vez que hacía su remate en la estancia Así que teníamos muchas expectativas Teníamos muchos nervios Porque queríamos que estuviéramos a la altura Con un marco acompañando a lo que es ese extraordinario lugar Y con unas vacas de locos Así que bueno, gracias a Dios Tuvimos más de 240 personas, fueron Realmente con unas ventas, unos promedios bárbaros Obviamente que cuando las vacas son muy buenas Y lo que uno vende es muy bueno, todo se hace mucho más fácil Así que bueno, nosotros simplemente fuimos Acompañamos lo que la Primavera Traful ofertó Y bueno, pero muy conformes, muy contentos Por todo, por el marco, por los precios, por la agilidad 81 lotes vendidos en 1 hora 21 minutos Un minuto por lote Sorprendente, la verdad que la pasamos muy bien Y bueno, la verdad que nos deja ya Nos deja con muchas ganas de preparar el remate Nuestro segundo remate para el 2023 Así que bueno, a seguir adelante con eso No solo habla ese tiempo de la calidad de la hacienda Sino que lo que yo quería remarcar es Cómo acompaña a Alfredo S. Mondino Con vos, que este compromiso tan nuevo para ustedes Fueron y lo plantearon y salió tal como lo esperaban Sí, cuando yo se lo planteé a Roberto Le dije, mirá, esto va a servir, esto sirve Esto es algo no único, pero poco común Porque son de los rodeos más importantes que hay en la Argentina Y Roberto me dijo, bueno, si vos creés que esto sirve Vamos para adelante Cuando fue el día de campo, Roberto quedó muy sorprendido Junto con Francisco Garino, el gerente de hacienda Y quedaron, les gustó mucho, les gustó mucho la hacienda El lugar, y bueno, así que estaban Roberto se enchufó Y transmitió a todo el equipo comercial Supo transmitir lo que realmente habíamos vivido el día de campo Y realmente, bueno, destacar siempre, como digo yo El apoyo de una firma tan importante a nivel país Y cuando uno encara estos proyectos Uno necesita un equipo importante en lo comercial Y en todo, porque atrás de un gran remate Y toda la parte de administración Y toda la parte de lo que hay que tener Como sostén para encarar un desafío comercial Necesitas una firma importante Y Alfredo Semondino, realmente una firma muy pujante Y de las importantes a nivel país Y bueno, que haya tenido ese privilegio De Roberto haber vendido este prestigioso remate No a la más de posicionarlo a la firma Aparte de todo el volumen que maneja También de remate con mucho prestigio Y hablando de volumen Terminó la primavera de Traffoli y 11.000 vacunos Sí, una maratón, una maratón, Juan La verdad que una locura Fue martes, el miércoles remate Y no alcanzamos ni a festejar Y el desarrollo, el primer remate En los 6 años que tengo junto a la firma Nuestro primer remate de Hacienda General Televisado y el mercado de Hacienda de Faena Televisado En un momento duro Con un contexto complejo Pero realmente Se puso al hombro todo el equipo De Alfredo Semondino Y se pudo sacar un remate En un momento muy difícil De los más difíciles que nos ha tocado Nos ha tocado en estos últimos años Y realmente con una agilidad Con un compromiso Con buenos precios para el momento No podemos hablar de buenos precios Porque los precios están Totalmente por el piso Pero para lo que Para el momento que teníamos Realmente salió un remate bárbaro Con la Hacienda Gorda El Kilo Y lo que fue lo que es La Invernada y la Cría Muy buenos valores Y con mucha agilidad Y todo el equipo Demostrando el potencial Y el compromiso Para asumir ese gran remate Y lo pudimos sacar entre todos Así que la verdad que para mí En lo personal En mi ciudad Un orgullo Haber este En un momento tan difícil Haber puesto la cara Y haber salido tan agrioso Con Obviamente uno Aporta un granito de arena Pero bueno Ser parte de todo esto Es muy lindo Y uno la piensa Y es verdad Que no tenés tiempo Para festejar Porque no solo Que terminaron estos remates Que ahora se viene Otro remate de rústicos Vamos a tocarlo Por ahí Por arriba Para que la gente Se vaya enterando Si De todas maneras Antes de eso Vos imaginate El martes Estuvimos en la previa De la primavera Miércoles remate Jueves televisado Ayer tuve que Y ya empezar a filmar Hoy estoy acá en La Pampa Ya el lunes arranco Y tenemos el 21 La Paz de Huerte En Batavia de San Luis Así que el jueves viajando Bueno Es una montaña rusa No paramos nunca Pero bueno Si ya pensando Apenas Hoy que día Yo no sé De que día que estoy Hoy es 15 Hoy es 15 15 Estamos a 34 días 19 de noviembre De rústicos Especial de fin de año Así que Ya tenemos que empezar A organizar La semana que viene Para proyectar Este Este gran remate Que es muy especial Para nosotros Porque es como que Terminamos de redondear Todo el gran trabajo Es un remate Es un encuentro Con todos los colegas Amigos Clientes Y hacemos Tratamos de hacer Una gran fiesta Esperemos Esperemos que Que llueva Lo único que estamos pidiendo Es que llueva Porque la verdad Que lo estamos pasando Muy mal Provincia de Buenos Aires Entera Muy mal Córdoba San Luis Es muy grande La zona de seca Con lo cual Uno Quiere organizar algo Pero Un poco el ánimo No es el mejor Y día que pasa Que no llueve Día que las cosas Empeoran Así que bueno Igual Seguiremos avanzando Con la organización Y sigue esperando Ancienamente La lluvia Aunque sea que le llueva A alguien Provincia de Buenos Aires Que le llueva A Córdoba A San Luis A alguien que le llueva Y bueno Para tratar De que llegue El 19 de noviembre Y al menos Tengamos El ánimo Un poquito mejor Y bueno Hay que salir mejor De todos estos momentos Difíciles Así que bueno Con todas las ganas Con todo el empuje Con toda la garra Que siempre le ponemos Y destacando siempre El gran apoyo De todo el equipo El equipo comercial De la firma Alfredo Semondino Que nos permite Yo siempre digo Cuando uno tiene Un respaldo grande A uno le permite Soñar Y generar cosas Y proyectos ambiciosos Sin eso No se puede hacer nada Así que bueno Este es un trabajo En equipo Con todas las palabras Con todas las letras Así que bueno Con muchas ganas Con muchas ganas De hacer cosas Juan Para Ya empezando Para el año que viene Que va a haber Algunas sorpresas Más remates Y bueno Vamos a tratar De ir generando Lindas cosas Para seguir compartiéndolas Sergio Desde ya Te felicito por tu labor Tanto a vos Como a todo el equipo Porque sin importar El contexto Van hacia adelante Los felicito Y muchas gracias Por esta noche Bueno Juan Te felicito a vos Porque la verdad Que siendo tan joven Ya estás Estás Metiéndole fuerte Y un gran laburo En lo que es la información En lo que es el periodismo Agropecuario Y realmente Venís con buena sangre Y lo has mamado De chico a esto Y realmente Es muy importante Siempre digo Que la labor De todo el periodismo Agropecuario Y en especial Ustedes Transmiten Todo lo que hacemos Lo que hacen Todos los colegas Las cabañas Esto es amplio Para todos Y realmente Es muy lindo Porque todos los que Yo soy fanático De todos los programas Miro tu programa Miro el de tu padre Miro todos los programas De todos los colegas Y está bueno Porque uno está informado Al tanto De cómo está la situación Qué es lo que pasa Diferentes provincias Bien federal Así que bueno A seguir A meterle A la aflojez Y a nuevos proyectos Que está bueno Tenemos muchas cosas Por hacer